Que dejen toditos los libros abiertos, ha sido la orden que dio el general, que todos los niños estén muy atentos. Hay poca comida, pero hay muchas balas, hay poca gente buena, por eso hay muchas balas, cuidado que ahí viene una. Soy barrendero, me gusta limpiar, que hago con la escoba, lo que yo quiero. Y soy barrendero, quiero a mi ciudad, y salgo a vivirla con todo esmero. Música 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 Música